Distinguidos congresistas, distinguidas ratas, vayan regresando, todos en sus casas. Distinguidos congresistas, distinguidas ratas, vayan regresando, todos en sus casas. Todos, todos en sus casas, todos, todos en sus casas, distinguidas ratas, todos, todos en sus casas, distinguidas ratas. Recorde el mandato comensal, comensal, recorde el mandato presidencial, presidencial, aunque ellos digan que todos nos tengamos que ir, que ir, que ir, que ir, que ir. Que se vayan todos, que se vayan todos, que se vayan todos. Que se vayan todos, que se vayan todos. Distinguidos congresistas, distinguidas ratas.